Tras su recientísimo estreno en Valladolid, la primera plaza que ha elegido la obra 5 horas con Mario ha sido Sevilla, Teatro López de Vega, que bien. Nosotros tenemos la suerte de estar con la protagonista, Natalia Millán. ¿Cuánto te agradezco que estés con nosotros, Natalia? Y yo a vosotros que hayáis venido. Pues lo primero que te quiero preguntar, naturalmente, es cómo has abordado el personaje de Carmen Sotillo, después de toda la trayectoria anterior con Lola Herrera. Pues mira, primero muy bien acompañada, muy bien arropada, como sabéis, por Josefina Molina, que bueno, pues hemos hecho, hemos tenido unos meses de ensayos muy intensos, pero fantásticos. Y lo que digo siempre, con muchísima humildad, con muchísima modestia, con muchísimo respeto hacia el texto de Delibes y hacia toda esa trayectoria maravillosa que ha llevado Lola Herrera durante tanto tiempo, ¿no? Sobre todo si salgo con el suéter azul que no se meta conmigo. ¡Qué buena estás, qué buena estás! Cada día estás más buena. ¡Qué asom, qué asombra, hijo! El objetivo primero fue no juzgar a este personaje, ¿no? Que creo que es una obligación del actor no juzgarlo, al revés. Intentar empatizar, intentar comprender sus razones. ¿Por qué piensa de una determinada manera? ¿Por qué actúa de una determinada manera? Y en ese camino, pues descubres lo humano que hay en el personaje, que además, por otro lado, está escrito por don Miguel Delibes y tiene una verdad y una profundidad tremenda. Entonces, bueno, te encuentras con ese personaje, comprendes, aunque no compartas, comprendes cuáles son sus razones y al final descubres que compartes mucho más de lo que a primera vista puede parecer, que es lo que me parece maravilloso del trabajo de ser actor. ¿Al justificar un personaje a lo mejor tienes que buscar un poco en tu lado oscuro? Por supuesto, claro, claro. Y mira, y esto, para mí, hay una cosa... El lado que no quieres ver, que los actores tenemos que verlo todo el rato porque no nos queda más remedio. Y esto es muy bueno, tiene algo ahí de terapéutico el trabajo del actor. Y dice una frase final mi compañero Víctor Elías, que es un poco como el portavoz de Delibes, ¿no? Dice una frase final que resume todo lo que es la obra y resume además esto que estamos diciendo. Dice, todos somos buenos y malos, mamá. Es preferible reconocerlo así y desterrar la hipocresía. De alguna forma dice eso, ¿no? Es un poco el mensaje de que es muy fácil caer un poco en el maniqueísmo, ya lo he dicho más veces, en la función como que ella es, de alguna forma, el negativo de Mario. Entonces, ella es la mala y Mario es el bueno. Pues no. Pues todos tenemos una parte oscura y una parte clara y lo que tenemos que intentar es verlo y saber que tenemos la libertad de escoger qué queremos hacer, ¿no? Una de las dificultades que encuentro en esta función es el hecho de verte sola ante el peligro. Es difícil. Bueno, sabemos que está Víctor, pero que es un monólogo fundamentalmente de Carmen. Para mí es una experiencia nueva. Claro, me asustaba mucho. Al principio me va asustando cada vez menos, la verdad. Pero dices, ¿qué pasa? O sea, yo ahora me quedo en blanco, que esto nos puede pasar a cualquier actor o a cualquiera en cualquier momento. Y sabes que en una función en la que hay más personajes, pues te van a tirar un cable, ¿no? Y aquí digo, ¿qué pasa si yo me quedo en blanco? ¿Cómo salgo? Es el sueño recurrente de todo actor. Quedarte en blanco o quedarte desnudo o no llegar a la función porque el taxi se queda. Esto es un sueño recurrente horroroso. Y el quedarte en blanco es horrible. Y entonces, pues bueno, se desatan mecanismos curiosos que no conoces. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, desde la primera función en la que trabajé, que tenía 17 años y se levantó por primera vez el telón, yo pensé, se me va a reventar el corazón porque es un nerviosismo tremendo y siempre he dicho que moriría en un estreno de un infarto. Y aquí, sin embargo, se me están, pues estoy conociendo otros mecanismos míos distintos. Sueles dormir de lado y con las piernas encogidas que te sobran. Antes de empezar a hacer la entrevista, cuando estamos preparando las luces y todo eso, yo me lo he pasado muy bien porque Natalia estaba con todo el equipo comentando que acababa de morir prácticamente en la tele. en la serie El Internado. Eso cómo se vive porque te acabas de morir y todo el mundo preguntándote, ¿no? Sí, yo la verdad es que esa muerte la deseaba mucho porque no podía más. Ahora lo puedo decir que la pedí yo, la muerte, porque estaba con Chicago de miércoles a domingo, que me lo pasaba muy bien pero a nivel físico me agotaba. Lunes y martes grababa de sol a sol en el internado. Mientras tanto me estaba aprendiendo cinco horas con Mario y antes de ir al teatro ensayaba con Josefina. O sea, era una cosa, era una cosa que yo no podía más y necesitaba parar unos días, además tenía que hacer un viaje por cuestiones familiares muy importante, y necesitaba hacer el viaje y además necesitaba descansar. Y pedí, por favor, matadme, por favor, matadme. Quiero tener unos días, diez días en agosto para mí. Y entonces, bueno, pues me mataron. Entonces yo la deseaba mucho, mucho esta muerte. Fue muy triste y muy emocionante. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Hay que seguir, hay que continuar con diferentes trabajos. Muchísimas gracias, Natalia. A vosotros. Por habernos atendido, por habernos dado este ratito tan bonito. A vosotros, de verdad. Y te deseo toda la suerte del mundo para esa trayectoria larguísima que va a tener esta nueva versión de Cinco Horas con Mario contigo. Ojalá. Muchas gracias. Nosotros ahora continuamos con otros temas en el programa.